¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo haces? Espero que estéis bastante bien, vamos a preguntar avance de nuevo anime de temporada, en este caso de Love Life Mágico, ¿por qué se llama así? Porque es de Bushido, ¿y qué pasa con Bushido? Pues es que es increíble, en fin, ¿quién es la página coño? A ver qué tal el oficial, pero bueno, vamos a hablar del anime, que va a tener juego en septiembre, creo que era en octubre y tengo muchas ganas de verlo, tiene buena pinta. Y se nota que es Bushido que lo trabaja. En fin, Lápiz Relights. ¡Pam! Está de puta madre, la verdad me encanta, me encantan los capítulos. ¡Ay, Yuri a topes! Lo comen de Love Life Mágico, hay un montón de Yuris, totalmente, todas, totalmente, todas. ¡Estamos en la pervertida el Yuri, esta mujer! ¡Me encanta, le encanta el Yuri! ¡Me encanta, es mi favorita! En fin, empecemos por lo que hay que hacer, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? No me encuentro. ¡Venga, unidades! ¡Empiecemos por la seguridad de llevar los personajes! ¡Lights! Bueno, vale. ¡Oh, anime! ¡Todo es el anime! Y luego está en el juego. ¡Hay cambio, eh! ¡Mira! Nos dais el cambio del diseño, ¿no? Unos dos, tres, cuatro, tres, son... Igual, ¿no? No hay cambios. ¡No, hay más! ¡Hay más en el juego! ¡Vale, vale, 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 vale! Bueno, vamos a hacer comparación de anime barra juego, ¿ok? En fin, empezamos con Lights. Somos las... Somos la nueva luz. Una nueva unidad de cartera real de próxima generación que ofrece una sonrisa positiva y energica. ¿Me cargas? Vale. Ah, que vamos a poder hacerlo así mejor. Mejor todavía. Bueno, en fin. Como decía eso. Bruja de sonrisa positiva y energica centrada en la líder tiara. Realizando una brillante orquesta con el objetivo de convertirse en una bruja superior. ¿Estoy grabando? Sí. No sé si se pueden ponerlos estos. No, tengo ninguna idea. ¡Uy! Tiene música. De eso ya me desconfío un poco, ¿vale? Por el simple hecho de... Música. Bueno, no quiero presentarlos con música porque no vaya a ser... ¿Qué? En fin. Hostia, va a ser para algo el vídeo, va a ser para algo. Esto es como cuando presenta a Bandolí. Bueno. Tiara, una creadora de humor brillante y energica. Tengo un fuerte deseo de dar energía a alguien cantando. Tal vez porque estaba enferma cuando era home. Rosetta es una amiga de infancia. Parece una niña normal en una clase especial, pero su identidad es la segunda princesa de Wallan. Eso no lo sabía. Ah, no, sí lo sabía. Sí lo sabía. Lo dijo en el capítulo. En plan, no lo sabía ni es, ¿no? Se convirtió en bruja en sueños con su primera princesa, pero se esconde excepto Rosetta. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí nos ponen el nombre. Tiara. País Wallan. Tipo de sangre. Tipo nos pone. Vale, tamaños. 83, 57, 81. No está mal. Club de jardinería. Le gustan las plantas y las canciones. Otro familia es padre, madre y hermana. Medió en el 56, 16 años. Cumplen su el 7 de agosto. Vale. Vale, y su versión anime, ¿no? Vamos a poner la versión del juego. Esta es la versión anime que ha cambiado demasiado. Se nota el cambio, pero mazo. ¿Se nota mazo el cambio? Demasiado, tío. Se nota muchísimo el cambio. Es que es brutal el cambio, ¿eh? Es brutal el cambio del anime al juego. Es brutal. O sea, te quedas flipando. Bueno, vamos a Rosetta versión juego, ¿vale? Primero. Rosetta versión juego. Estudiante de honor que ingresa a los tres primeros. La prueba del departamento. Ella es una de la familia aristócrata. Aristócrata. Y tiene una buena personalidad y personalidad genial. Es muy popular entre los jóvenes. Pero hay algunos aspectos que no son aristocráticos. Como algunas partes que faltan. Y las personas a las que les gusta ahorrar dinero y mantener un libro de cuentas del hogar. Pues ahí tenemos a Rosetta. También de Wallan. Medidas 79, 56, 81. Vale. Igual. Tiene padre, madre y hermano. Tiene 16 años. Mide un 64 y cumpleaños el 6 de septiembre. Vale. Y vamos a ver su versión anime. Ya lo digo. Estáis viendo. Es que es brutal el cambio. Mira cómo está el cuerpo. Bueno, el cuerpo más en el grupo. No, sino bien la cara y el color. Y mira cómo cambia aquí, mazo. En fin. La siguiente. Uf, Labi. Era Labi, ¿no? Labi no era. Bueno, Rabi o Labi. Labi. Bueno, en fin. Dios, Rabi. Y esta sí que cambia, mazo. Rabi. Una genia que es versátil en el deporte. Lleva un alto talento de bruja. Es una de clase especial. Muy segura de sí misma y atroclamada. Tiene una personalidad inocente. Pero no es muy buen estudiante. Y siempre es la más baja en los exámenes académicos. Asti es una compañía cuarta y su mejor amiga. Ok. La vida. Labi es. 87, 57, 83 son las medidas. Joder, para hacer deporte si tiene buen tamaño. Me cago en la hostia. Club de aporristas. Ya explica eso en el capítulo 3. Lo explico muchas cosas. Entiendo. Estructura familiar. Abuela, abuela, padre, madre, hermano, 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 menor. Tiene 16 años, virus, 52. Y el cumpleaños es el 23 de mayo. Vale. Es un cambio, lo que digo. El anime al juego es un gran cambio, ¿eh? Mira, hasta los ojos que lo cambian, ¿no? Sí, la tonalidad de los ojos cambian un poco. Los lazos. El estilo cambia también. A decir verdad, cambia mucho el estilo. La siguiente no he leído. Ah, sí, Ashley. No sé qué era. Ashley. La deportista. La Kanan, ¿vale? Me ha recordado mi Kanan. Como encima es Bushido, pues es Kanan, ¿vale? En la versión... Dios, el color, ¿eh? El color se nota. Ahí el color se cambia a mazo. En fin. Ashley. Una niña de la familia de los caballeros que afirma que una bruja es una forma de convertirse en caballero. Ella ha estado entrenando desde niña y su personaje es bastante firme debido a esa información. Pero de hecho no tiene ojos de ropa linda y juguetes de peluche. Y está en el departamento de artesanía a cargo de la producción del vestuario para lights. ¿Vale? Ashley de Dordgar. Tamaño 82, 58, 81. Departamento de artesanía. Su color para el hermano. Tiene 17 años y mide unos 63. Y su cumpleaños es el 9 de febrero. Repito, el cambio aquí se nota mazo, ¿eh? Se nota mazo en el cambio en Ashley y mazo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Tú! A esa tengo un amor, Linetto. Mi personaje es Yuri, porque me encanta todo lo que sea Yuri. Eh... Uf, ¿cómo ahora? ¿Cambia alguna cosa? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cambia la historia! ¡Hostia! Esto no lo sabía. Vale. Linetto. Y el color... Bueno, en fin, ahora lo comento. Linetto. Miembro del comité de libros que ama los libros. Quizás porque solo leía libros de temprana edad. Su personalidad es tímida y tranquila. Tiene una admiración por las brujas. Hay una costumbre delirante acerca de la historia y a veces la historia va demasiado lejos y se sale de control. ¿Vale? Este, ¿no? ¿No me hizo una bruja aquí? Vale, hay poco que cambian. Bueno, hay poquitas cosas que cambian, pero bueno, en fin. Vale, Linetto de Marluseiye. Noventa y dos, cincuenta y nueve, ochenta y siete. El comité de biblioteca. Estudia familiar, abuelo, padre y madre. Tiene quince años. Viene unos cincuenta y cuatro. Y su cumpleaños el 23 de abril. Vale, aquí hemos presentado a todo el miembro de... Lights. Que joder, te os juro, en serio, es que es increíble el cambio. Eh, venga, más. Entra desde la unidad. Vale. Ya lo hemos dicho. La siguiente es... Hipcrolle. A ver, son los personajes. En teoría se están presentando los personajes. Lo que pasa que... ¿Qué es? Está ahí por unidades. Creo que son personajes, creo yo, ¿no? Sí. Todas cambian mazo el juego. El anime cambian mazo todas. Bueno, unidades no vamos a poner. Aún no, pero bueno. En fin, para que sepáis las unidades. Que lo voy a poner por aquí. Se lo va a abrir. Pam, pam. Vale. La siguiente tendría que ser... Hipcrolle. Que ya se han presentado sus personajes, por cierto. Menos tú. Creo que se han presentado todas. En fin. Empecemos. Emilia. No, mentira. Emilia. Una dama, su cubo. Porque dicen que son semi-humanas. Todas estas. Que es una especie extraterrestre. Todos presumen de una proporción perfecta que llama la atención. Pero por eso odia a los hombres. Tienen un gran orgullo y una personalidad limpia. Pero también es una persona de corazón puro que no le gusta el mundo. Me gusta el manga suyo. No lo he visto. Bueno, sí lo he visto. Nombre, Emilia. País d'Organ. Medidas 91. 57-88. Comité de disciplina. Estructura familiar. Abuelo o abuela. Padre o madre. 16 años. 1,64. Mide. El 30 de octubre su cumpleaños. Vale. Hay cambio. Aquí creo que lo había visto. Sí, sí, sí. El cambio. El color, el pelo y todo cambia. La personalidad sigue pero el color cambia más. Pero más. Vale. Esparto. Esparto se llama, ¿en serio? ¿Esparto o alfa? Voy a ver un momento. Alfa. Bueno, vale. Una criada que trabaja en la mansión de Emilia, una muñeca que se mueve por arte de magia. Su personalidad es una lengua genial y su apariencia es tan sofisticada que no se puede distinguir a sus humanos. También hay un aspecto de humanidad que le gusta el té negro y su pasatiempo es producción de hojas de té. Esto es, esto es el profesor. Lo siento. Si lo veis, lo que yo estaba hablando es el profesor, no es el profesor de la calle. Lo que estaba hablando es el profesor, no es el profesor de la calle. Me encanta. Es de Dorga. Medidia 63-53-81. Su familia estructurada es Emilia y sus parientes. Tiene 16 años. En la mental, vale. Ok. Milen el 5 de 4 y el cumpleaños es el 1 de noviembre. Otro gran cambio. Bueno. Un poquito el pelo porque la personalidad de esto sigue siendo igual. Todo sigue igual aquí. ¿Era Shasha o Salsa, seguro? Un momento. Momento. Salsa, vale. As del club de aletismo, que es una mujer lobo y le encanta correr alegre. Elérgica y a mi propio ritmo, pero bastante poderosa. Tiene el base de tiempo de hacer varias tablas de clasificación como si las clasificara en una bandada. Mapple es el mejor amigo de la misma habitación del dormitorio. Mi nombre es Salsa. Mi nombre es Salsa. Mi nombre es de Dordogardo. Mi 13 de noviembre es de Dordogardo. Mi trabajo es de Dordogardo. La siguiente, que supuestamente no se ha presentado aún, pero ya se presenta por si acaso. Un granate. Una hermosa chica con un brillante cabello negro con identidad es un fantasma. No soy consciente de que soy un fantasma debido a la amnesia. Y creo que es solo una broma si alguien me señala. Es del tipo que las personas a las que les gusta hacen lo mejor que pueden. Pero existe un problema fatal de expresar el amor. Seisei san, seisei san Seisei san, seisei san Seisei san, seisei san Seisei san, seisei san Suki, suki, suki Suki Dai suki na no desu Porque tengo la sensación de que parece la voz La de Mayu, de Lormaster De Cinderella y a la vez La chica esta, ¿os acordáis de De Red Ibu La demonita esta Que estaba obsesionada con Yuki No sé por qué Y por qué estoy enamorando ya en este Granate De Dorgan Medidas 84, 57 y 83 No sabemos la estructura Tiene 15 años, 1.55 Y es cumpleaños el 26 de julio Vale No se ha presentado a este personaje aún Pero aquí lo vemos Es muy darkness Muy darkness Feel the darkness Perdón A ver, bueno, la unidad Como he dicho Ip Clore Bueno, 4 Clore Vamos a jugar Leyendas urbanas Una unidad alienígena Con un encanto misterioso Diferente a las personas Ah, ahí están han puesto Diantos Pero aguanta esta unidad, ¿por qué? Ah, esta es otra Vale, vale, vale Esa otra, es otra Vale, perdón Como viene junto Pues yo pensaba que iba a ser junto No, no, es otra Vale Creo que esta nos ha presentado De este equipo aún De ti Sí 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 Y no Vale, empecemos Diantos ¿Se está escuchando? Sí Vale Diantos Una estudiante internacional De Yamato La segunda hija de tres hermanas Naoko Yamato Crecí en una familia famosa Bien establecida Pero usa el rock and roll Tan insuralmente que es Buena tocando la guitarra El personaje es bastante natural Y cálido Pero en el escenario Baila violentamente Bastante de rock japonés Me suena la voz No sé por qué Me suena la voz Como dije Nandesico De Yamato Medidas 82 56 80 Estructura familiar Padre, madre Hermana Y otro hermano 15 años Milano 59 Y cumpleaños 9 de junio Vale Vamos a ver el cambio De anime al juego El pelo ha cambiado Sí, sí Lo habéis visto Esa zona como cambia mucho La cara Ya Yantus es el grupo ¿Verdad? En fin Camellia La siguiente ¿O qué? Camellia Aquí pone Ups Aquí pone Subaki Vale Subaki Vale Se llama Subaki Pongo en cambio No solo por la ropa Si por la ropa Y el estilo En fin Tsubaki Un perfil Un estudiante internacional De Yamato La hija mayor De las tres hermanas Aunque es estudiante De honor Tiene apariencia Le encanta burlar Si se pertenece a los demás Ella tiene una personalidad Muy inspirada En las hermanas Y como resultado Hace viajes A sus hermanas Y roba sus pertenencias Es una paciente del sistema Bastante severa Sí Hancachis Bustos Bustos Y esta A la A la 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 Ok Ok, el número Suwaki es Yamato, medidas 90, 58, 86, estudios familiar, padre, madre y 2 hermanas, tiene 17 años, 1.064 y es cumpleaños en el 6 de diciembre. Bueno, como hemos dicho el cambio, que hay un gran cambio, se nota. Vale, falta una. Bueno, Kaede o Mapple, creo que es Kaede. En fin, un estudiante internacional de Yamato, la tercera hija de sus hermanas, tiene una personalidad genial para su edad, pero anhela a su hermano, un hermano y una hermana confiables. Probablemente porque sus hermanas tienen demasiados personajes, a distintos carácter. Tengo la costumbre de abrazar mis cosas jugaditas y a menudo abrazo a mi compañero de cuartos a salsa. Vale, vale, vale. Ah, me he gritado, eh, es un estudiante, pero por favor, me lo agradezco, hermano. Tenía que decir, hermano, ¿no? Tenía que decirlo. En fin, nombre Kaede, de Yamato, medidas 69, 52, 69, tres de dos familiares, padre y madre, dos hermanas que son hermanas entre ellas, tiene 13 años, y se cumplan el 5 de mayo, ¿vale? Y el cambio, pues, en otro, ¿no? En la cara. En la cara está igual, lo que cambia más bien la ropa y los tintes de colores, ya está. Voy a empezar, los ojos aclaran más. Eh, ok, volvamos, es del grupo, esta, por ejemplo, es una doncella, o sea, con un Hada o Otome. Vamos a rock. Lo tenemos a ver. Lo pone aquí. Vamos a ver qué pone. Eh, vamos a rock. Las tres hermanas del país Yamato que bailan y bailan en rock japonés compuesto por Subaki, la hermana mayor que ama a su hermana menor, Nande Shiko, la segunda hija que ama rock, y Kaede, la tercera hija que es una divina. Y esto, esto, ah, no, esto lo que hemos visto antes, ¿no? Lo de que venía con música, ¿no? Sí, 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 vale. No quiero música porque no quiero problemas con el copyright, ¿vale? Te he tachado, te he tachado, te he tachado, hola, hola. Gracias. Bueno. Los dos os he leído, ¿verdad? No he leído todo, ¿verdad? Lo he echado más y más apreciado. Vale. Sí. En fin. Qué calor. Vale, las siguientes son las amarillas. En este caso es Ratura, esa sería más conocida en el anime. Y ahora los tres capítulos que ya vamos a presentar, creo que en el primero, creo. Ratura. Aunque la casa de sus padres es rica, Shitsuke es una chica trabajadora que trabaja en secreto para el trabajo en tiempo parcial, porque apenas recibe el dinero del bolsillo, aunque está oculto en los alrededores de una bruja otaku que gasta todos sus bits ganando en productos de bruja y su esperado amor por las brujas. Me recuerda la voz de Ai. La era de Ligasaki. La temperatura de Florencia, medida 85, 57, 82. Estructura familiar, padre y madre. Quince años, mide los 65 y su cumple es el 17 de julio. Creo que... Sí, se nota mucho el cambio en la cara y todo, se ve más colorido la cara y todo, el pelo igual, más rubio así, normal. Creo que en el cuerpo, puede ser que en el cuerpo haya un cambio, es que no sé, se nota más aquí en la cadera, un poco más, no sé. En fin, la siguiente. Es verdad, como este es el grupo, ni la Saki me parto, porque la chica la otra tiene su tela, ¿eh? Champe. Una bruja de tipo gatito que tiene muchos fanáticos mayores de vida, su apariencia linda y su buena personalidad. Ella es parte de la sección del club Cabaret, donde tratan a las mujeres cansadas con dulces y té y las cura. Pero el hecho es que ella llega desde el campo y las montañas y tiene un lado solitario. ¡Oh! ¡Bareebu es el club Cabaret Club, ¿eh? Champe es el primer número uno de los alumnos de la universidad! ¡Eso es el primer número de alumnos de la escuela, pero es el primer número de alumnos de la universidad! Pues ahí está, Champe, de Marul Seye, medida 71, 54, 70. Estudor familiar, abuelo, abuela, padre y madre. Tiene 14 años, mido en el 40 y su cumpleaños es el 3 de octubre, ¿vale? Además es un poco más caro, así se ve más caro, pero eso no está más definido aquí. En fin. La siguiente. La reina. ¿La reina? La reina. Porque esta mujer tiene su consultable y empieza a hablar ahí a la reina, yo en plan de... ¡What the fuck! Me quedé en serio, sí. En fin, Mary Berry. Mary Berry, perdón. Una inventora genial que se le pide que dé conferencias en conferencias académicas. Es muy buena para hacer objetos mágicos, pero tiene un comunismo extremo y una constitución de retirada. Realmente habla con artículos llamativos tableros de vallas, literalmente habla como la reina. Sin embargo, ella quiere caberse a sí misma. Pues eso, Mary Berry mide 60... Bueno, perdón. Medida 68, 53, 69. Estructura de familia, la abuela, la madre y el padre. Tiene 14 años. Mío 29 y su profesor 18 de abril. Vale. Cambios... Sí, el color del pelo y nada. Pocas cosas no te cambian pelo. En fin. Creo que ya está, ¿no? Sí, ya está unidad está. Vamos a presentar la unidad que es bolsillo de azúcar. Muy bien, se llama bolsillo de azúcar la unidad. Vamos a ponerlo bien. Sugar Pockets, vale. Pues eso. Sugar Pockets se llama la subunit. Vamos a ver de qué va el grupo. Vale. Hostia, que no lo voy a robar el corazón de todos. La Tura, la Celia Toku, Champ, la hermana número uno y Mary Berry. Una genial inventora. Una unidad linda y pop como una caja de juguetes. Genial. Bueno, la siguiente a la celda, ¿no? Vale, es que no falta. ¿Cuánto falta? Es que está haciendo súper largo, ¿eh? Dos, tres, y no sé si presenta estas. Que no es que se encuentran nuestro juego o no es que... Pues sí, sí, no es. Fuck. En fin. Bueno, las siguientes, como decía. Angelica. Va a ser esta, que largo, ¿eh? Presenta dos personajes porque son un montón. Vale, Angelica. Eh... Ex brujo superior que pertencía a la legendaria Unidad Rey. Era muy popular como una bruja pura lori. Hasta hace tres años, pero se lo dio porque su altura aumentó rápidamente. Después de eso estaba ocultando mi identidad y viviendo como una persona común, pero regresaré a la escuela debido a algunas circunstancias. ¿Ah? ¿Qué haces lo que haces? Mi invitación es perfecto. Voy a mostrar la prueba. ¡Tan-re-re! ¡Hola, hola! ¡Angie-chan, todo joo! ¡Miena traete! ¡Angie-ru, urechina! ¡Angie-ru, urechina! ¡Aunge-ru, urechina! ¡Aunge-ru, urechina! Vale. Bueno, como he dicho, el nombre de Angelica. Medidas 88, 59, 87. Estudado de familia, abuela, abuela, padre y madre. Tiene 18 años. Medidas 72 y su cumpleaños es el 12 de junio. De aquí sí que noto mucho cambio, ¿eh? Mira su cara y todo. Hay muchísimo cambio. Vale. La siguiente es Lucifer. Una niña problemática con el poder mágico de la escuela. Una vez que en un accidente y temido por dentro del país. Por supuesto, tengo miedo incluso en la clase. Siento que tengo miedo. Y debido a los miembros únicos, las sombras se desvanecen gradualmente. Amo los juegos de mesa. Una vez que salen ellos, ya que no me han pensado mucho. O sea, donde incluso se dice el lujo, o sea. Según tipo, es gracioso. Lucifer es un poco lindo o menos, pero... ¿Qué me dicen? ¡No me han puesto de lado negro! ¡No me han puesto de lado negro! Ok Lucifer Medidas 73, 55, 76 Tienes 16 años Medidas 46 Y sumas el 12 de junio Vale, vamos a ver su cambio Aquí se nota Las mechas no se notan, pero aquí se nota el cambio de mechas Bien Bueno, el siguiente era La unidad de esta es Sadistic Candy Que pone Carterun, hola hola Lucifer, que tiene el poder mágico de la Academia Angelica, que admira al público en general Pero tiene la mayor habilidad, es la combinación de su igual Kyo Kyo Uff, sostiene la rueda Vale, las siguientes La Yoshiko con dos Con dos moñitos, vale Para mí Vale Yue Princesa del país llamada Ryuto Se le llama el sucesor de la Diva Debido a su belleza Y su excelente capacidad de canto Odea a la bestia de muero con fuerza Y a menudo tiene un comportamiento estoico Pero en realidad Tiene una personalidad amable Que le gustan los animales Por alguna razón Es hostil a la tierra Vale Nombre Yue Es del out Medida 64, 56, 83 Súper familiar Abuela, abuela Padre y madre Tiene 17 años Medida 64 Y su cumpleaños el 25 de enero Vale Apenas el cambio La serie de igual No hay mucho cambio en Yue La super amable Kun En este caso es Milhojas Milhojas ¿Se llama en serio? Qué hombre La existencia de la academia Como una hermana Que tiene la capacidad De ser como una diosa Es una cuidadora Y tiene la personalidad tranquila Pero sus habilidades como brujas Son ciertas Y es particularmente buena para bailar A menudo le sirve comida a alguien Pero últimamente Ha estado trabajando en una dieta Probablemente porque Compró Porque probó demasiado ¿Verdad? ¿Verdad? Si te llamas ¿Verdad? ¿Verdad? En el futuro Por el momento Que te lo haces Produciré En el futuro A mí ¡Verdad! Te voy a hacer A mí A mí A mí A mí A mí A mí Medidas 90 61-87 Estudio de familiar Padre, madre y hermano Tiene 7 años, 1.056 Y su cumpleaños es el 6 de marzo Cambios En el pecho Muchos cambios son en el pecho y en el pelo El pelo sigue igual, no veo cambios en el pelo Vale La siguiente es Fiona Un miembro de arte de sangre caliente Que se convirtió en una bruja para obtener inspiración Orientado a la letra Personalidad ardiente y brillante Tiene la fuerza para no rendirse ante ninguna adversidad Y se ha ganado el apoyo de muchos fanáticos Pero existe la costumbre de querer que otras personas sean modelos desnudas ¡Muy bien! ¡Los hermanos! ¡Muy bien! ¡Chantando! ¡Muy bien! ¡Los hermanos! ¡Hasta la belleza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok Vale, la unidad es supernova Que se nota que esta es la que va a tener más class Por lo que se ve Las que más estilo va a tener Vale Quiere brillar más fuerte que nadie Un estudiante de interacción De Ryuto La unidad de superpotencia de la escuela número 1 Dirigida por Yui, a quien se llama la sucesora de la diva Eh, en penas Ok Que calor, gracias por Dios La ultima unit Por fin, pero son 5 Así que no hay pereza En fin Elisa La primera princesa de Wallan llamada Diva Carmesí Durante sus días activos Era conocida como la mejor bruja del mundo Tenía una personalidad brillante y madura Y era una buena hermana con Tiara Pero por alguna razón Tomó la postura de dejarla Nombre Elisa País Wallan Medidas 85 57 84 Estructura familiar Padre, madre y hermana Tiene 17 años Cuando se disuelve 165 de altura Y su muerte es el 30 de abril Devisas si hay un gran cambio Eh, se nota A ver Después tenemos a La... La Chloe La Chloe La vamos a... La Chloe Ueh, al cambio Tiene gafas Tiene gafas y no gafas Es un gran cambio Chloe Una mesa que también es la directora de la escuela Y también se destaca por sí misma Fue seleccionada como el líder de Flora Yoga Yoga Queen Debido a su excepcional juventud Es fácil pensar que tiene una personalidad genial Pero en realidad es una maestra amable Que nunca olvido de prestar atención a sus alumnos y colegas Número Chloe Es de Marulseille Medidas 90 58 87 Estructo familiar padre y madre Tiene 17 años cuando se disuelve Me... Eh... Altura 1,72 Y se cumple el 2 de abril Hay que ser un gran cambio esta con gafas y sin gafas A menos que sea su carácter así Pero si no Si es un gran cambio de gafas o no gafas Eh... La siguiente es... Anger Anger Anger, sí Una niña genio llamada prodigio Yelica hace unos 3 años tenía una personalidad Eh... Tremendamente pura y inocente Y también era conocida como la pequeña arcángel Pero en ese momento tenía ni idea de lo que pasaría años después Ángeles o Angers De Wadland Medida de 66 52 80 Perdón, 80 Que digo 67 Eh... Estructo familiar abuelo, abuela, padre y madre Tiene 15 años cuando se disuelve En altura 1.39 Cumpleaños 12 de junio Eh... Pero es que no cambia Bueno, un poquito sí Se nota más un poco Que tiene un poco más de cadera Porque esta me recuerda a la... Maski Me recuerda a la Maski No sé por qué Camila Aquí se nota cambio La broja superior hija de una aristocrata vampiro Llamada Príncipe sin Príncipe Aunque tiene muchos fans femeninos Es un personaje lógicamente arrogante Y se siente feliz de ser cautivado por otros Me encanta la cultura Yamato Y prefirle beber té verde con una taza de... Ver... Bleh... Con una taza de té en lugar de sangre Sox es un vampiro Genial Camila de Topcar Medida 78, 56, 81 Es tu familia... Abuelo... Abuela, padre y madre Edad... 18 años cuando se disuelve Mide un 69 Y cumpleaños el 21 de agosto Que buenas piernas... Literalmente... Que buenas piernas... Joder... Yo seré tu príncipe... Camila... Jajaja... A ver... Que más tenemos... La última todas... Yuzuriha... No tienen voz... Hostia no me da cuenta... No tienen voz... Es verdad... Me acabo de dar cuenta que no tienen voz... Eh... La princesa Yamato... Que se llamaba... Glamorous Mayhime... Le encanta la cultura extranjera... Y fue una bruja... La abril Yamato... En esta... Que estaba en aislamiento... La provincia es una gentil Yamato... Nandeshitko... Pero es una amante... Extremadamente femenina... Con un hábito de... Delirio... La persona que hizo... El Cabaret Club... Dios te lo juro... Es muy difícil leerlo... Porque es que encima el color gris... No ayuda casi nada... Así que eso... Yuzuriha el nombre... Es Yamato... Medida 63, 54... Medida 64, 78... Estudio familiar Padre y Madre... Tiene 18 años cuando se solvió... Altura 1,46... Y se cumple el 29 de noviembre... Vale... Vamos a ver el cambio... Mmm... Me he pensado que cambio tampoco... En Yuzuriha... Por fin presento a los personajes... Ahora falta la última unidad... Que es esta... Que no como... Se llama Ray... Está bien... Vamos... Es... Entregar un milagro... Una unidad legendaria... Encabezada por Elisa... Primera princesa de Wallan... Con numerosos logros... Fue conocida como una bruja superior... Tanto en nombre... Como en realidad... Está bastante genial... Vale... Pues ya están las subunits... No subunits... Las units... Y los personajes... Vamos a la historia... Por fin... Vamos a la historia... Por fin... Por fin... Eh... Aquí está la historia... Ah... Mazarinan... Perdón... Capítulo número 4... Identidad... Eh... Un trío de Yamato... El trío de Yamato... Esta flor... O sea... Las hermanas... La doncella... Estaba en una depresión... Entiendo lo que está... Aunque... Nandeshiko... Quiere hacer música nueva... Después de ir a casa... Después de ser influenciada por el rock and roll... Kaer es reacia... Para establecer una relación entre los dos... Subaki le pide a Tiara... Que visite las actividades del club juntas... ¿Qué hubo? Bueno... Para empezar... Estamos viendo aquí a... Era Salsa... Y la otra hermanita... Que... Es de las... De las hermanitas trío... Que dice que son amigos de Salsa... Salsa... Perdón... La hermana mediana... La hermana mayor... No va a aprender los nombres... Me va a tardar un montón... Y ya... Pues ya estaría... Son esos... Así que... Vamos a hacer el avance... Sin publicidad... Please... Gracias... Pues odio Fembe... Porque es una mierda... Un servidor... En fin... Bueno... Estamos viendo aquí... Publicidad no... Publicidad no... Gracias... Las hermanas... Con... Te juro que asco... Fembe... De server... Es una puta mierda... De verdad... No cojáis Fembe nunca... Pero es que no hay otro server... Fin... Agh... Ya... Las hermanas... Más escenas de hermanas... Están desanimadas... Como el justo antes... Caminando... Asustadas... Este anime... Vamos a tiara... Yay... Rock and roll... Y ya... Está bastante bien... La verdad... Tiene buena pinta... Este anime de idols... Barra... Las love... Las musitas... Mágicas... Tiene buena pinta... Veremos... A ver qué tal... Así que nada más... Yo aquí lo dejo... Espero que os guste... Vale... Hasta la próxima... Bueno... INTERPRECIAS MÁDO NO SO TOA.. ¡Suscríbete al canal!